La Policía de Rizaralda realizó el lanzamiento de la campaña Regreso a Clases, en donde a través de la bienvenida a los estudiantes a las aulas, se les brindaron recomendaciones de prevención para no fomentar ni ser víctima del bullying. En todo el departamento de Rizaralda estamos haciendo la bienvenida a todos nuestros estudiantes en la parte educativa. Es importante resaltar que la Policía Nacional estará todo el año haciendo campaña, haciendo acompañamiento, con el fin de evitar la violencia escolar, con el fin de evitar el bullying y también de evitar situaciones que puedan afectar con las redes sociales el tema educativo de nuestros niños, niñas y adolescentes en el departamento de Rizaralda. Asimismo, se ofrecieron charlas para que los jóvenes puedan identificar los diferentes tipos de violencias y denunciarlos a tiempo, además de brindar información de los daños y consecuencias del consumo de las drogas. En cada uno de los municipios del departamento de Rizaralda, la Policía Nacional, en cabeza de la Policía de Infancia y Adolescencia, estaremos haciendo acompañamiento, estaremos yendo a los salones, estaremos hablando con los rectores, con todos los profesores, para qué, para que sean los multiplicadores también, para que evitemos el tema de superfacientes, el tema de violencia escolar y también el tema de redes sociales. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones si identifica que su hijo se está involucrando en el mundo de las drogas o está siendo víctima del bullying. Tenemos la línea 141 de Bienestar Familiar, donde podemos denunciar cualquier situación de violencia, maltrato o bullying, también el 123, también con cada rector de cada colegio, en la Policía Nacional, en cada comando de estación, estaremos atentos a, obviamente, atender de la área oportuna las situaciones que tengan apretado con nuestros niños, niñas y adolescentes. Estoy muy emocionada porque es la última etapa de mi carrera como estudio, pero es el comienzo, es el final del comienzo de una gran etapa. Tengo como expectativa de dar lo mejor de mí, ya que es el último año que curso en la institución, para poder así, con mis conocimientos, afrontarme al mundo y dar lo mejor de mí. Me siento muy agradecida con el acompañamiento por parte de la Policía Nacional, porque es un acompañamiento que nos da, tal vez, para brindar seguridad al momento de estar en el colegio y afuera de las aulas. También por parte de la Alcaldía, por estar acompañándonos acá, en este momento, como es el principio de nuestro año escolar.